Bueno, ¿cómo que está la expulsión? ¿La expulsión? ¿La expulsión cuál? ¿La mía? Nada, por protestarle la falta está clara aquí del segundo gol de Villas a Pollo y le terminó un gol. Yo no hablo nunca de usar el equipo, pero esto es vergonzoso lo de hoy. Es de vergüenza lo que ha hecho este señor porque, vamos, viene a por nosotros y lo demostró. Un penalti inexistente, con dos planchas del delantero, pita penalti y la jugada está clarísima, una falta clarísima y le da la ventaja a ellos. Vamos, hombre, esto es de vergüenza. Lo que ha hecho este es jugar con el pan de todos esos señores que están ahí peleando toda la semana. Ha venido a reírse de nosotros en la cara. Así, de claro lo digo. Nunca hablo de los árbitros, pero hoy estoy envenenado porque esto ha sido de vergüenza lo de este señor. Y no es la primera vez. Análisis del partido, amite. Un partido típico en este campo, un pequeño espacio muy reducido, donde se vio mucha pelea, se vio poco fútbol, más bien brega y lucha y aspectos técnicos muy pocos, la verdad. Pero bueno, ellos llegaron con el cual ese penalti ahí, remontaron, 1-0, y luego tuvimos nosotros la ocasión de Poyi que hizo el 1-1 cuando teníamos dominado el partido, y bueno, después lo que pasó en la segunda jugada del gol, ¿no? ¿Crees que hay premeditación por la parte del árbitro? Yo no sé si es que, por parte de este señor, de la manera que yo veo el partido y lo que hace hoy, yo, y ya ahora me cojo las manos, me da igual. Yo digo que sí, hoy fue a por nosotros, pero así de claro. Porque ellos no fueron jugadas puntuales, que no fueron jugadas que no tuvieron su peligro, fueron jugadas puntuales, que nos hacen perder un partido, que nosotros estamos trabajando la semana para que venga este tío aquí a robarnos lo que nos ha robado hoy. Sí, es de vergüenza, hombre, de vergüenza. ¿El empate de eso ha sido justo? ¿El empate? Sí, sí, el empate justo, y si me pongo a mirar también, ellos tuvieron ocasiones, y nosotros bastante también. ¿El empate justo? ¿Tal y como se desarrolló el juego? Podía ser, porque fue el minuto 40 del segundo gol de ellos, estaba transcurriendo, y nosotros más lo teníamos ellos en el campo ahí un poco ahí acorralado, ¿no?